Llegó la música de Colombia, para mi siempre con mucho gusto ¡Epa! A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Porque si tiene dos hijos, yo tengo dos corazones con lumba, bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va ¡Upa! Y me voy, y me voy, que yo vine pa' ver no más Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Bailan con mucho sabor, como en el piano Que me voy, que me voy, que yo vine porque es nomás Quirimi, 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 caballito barco de mi saca Que me voy, que me voy, que yo vine porque es nomás Quirimi, 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 caballito barco de mi saca Regálame un poco de agua, no me lo desento tú vas con lumba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Porque si yo en un hoyito se me moja la corbata con lumba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy, que yo vine porque es nomás Quirimi, 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 caballito barco de mi saca Que me voy, que me voy, que yo vine porque es nomás Quirimi, 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 caballito barco de mi saca Que me voy, que me voy, que yo vine porque es nomás Quirimi, 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 caballito barco de mi saca